hola qué tal bienvenidos chicos a un programa más de hoshyspot bg yo soy kike noboa y antes que nada pues como siempre gracias a los patreon que le dan soporte a este canal con sus donaciones en esta ocasión tenemos este pues programa especial realmente no hubo una actualización fuerte en el juego ustedes saben que llegó la colección de los sueños ustedes pueden tirar en este momento para obtener a este matsuyama que ustedes ven allí en el banner sin embargo no hubo más jugadores nuevos que llegaran ya la semana pasada habíamos checado pues como lo más nuevo fue una actualización muy flojita la que hubo esta semana pero eso me dio tiempo para que yo trabajara un poquito en la guía le pude hacer algunas adiciones y precisamente de eso les quiero hablar el día de hoy piense tenemos la nueva guía actualización al 15 de julio por supuesto incluye el nuevo matsuyama de dream collection pero también le hice varias adiciones vamos a verlas tenemos esta sección que se llama antes de empezar en la cual yo explico brevemente cómo está constituida la guía que yo les ofrezco esta guía trae estos detalles por ejemplo la estatura y el peso de que me sirve a mí saber esos datos pues bien hay ciertas habilidades no son muchas ahorita pero en un futuro podría haber más que por ejemplo los atributos de los parámetros suben muchísimo cuando te enfrentas a jugadores más altos por ejemplo también podría ser el caso del peso si no no vería el caso de que existiera este tipo de dato en el juego por ejemplo hay un hito ahí de fuerza que aumenta sus parámetros muchísimo cuando se enfrenta a jugadores que son más altos en la estatura que él bueno ustedes van a encontrar aquí la estatura y el peso del jugador la suma total de parámetros que yo lo coloque aquí como power que es la suma de estos parámetros ya con los entrenamientos esto que ustedes ven acá en amarillo estos números de acá es lo que puede incrementar con los entrenadores y estos números en negro ya es la suma del máximo que alcanzan de su entrenamiento normal más la suma de los entrenadores vale yo por ahí en el primer vídeo del canal comenté el error de volverle a sumar esto de amarillito y pues se elevaban mucho y los valores pero esto que está aquí en negro ya es con la suma de esto que son los entrenamientos y los el roberto el gamo etcétera también tenemos la afinidad que es muy importante en el juego saber a qué afinidad pertenece a tu jugador con lo que aquí el triángulo de las ventajas por afinidad ustedes saben que el jugador de fuerza tiene ventaja contra el de destreza el de destreza tiene ventaja contra el de agilidad y a su vez el de agilidad contra el de fuerza y alguna vez se les olvida el triángulo que no creo porque está muy sencillito aquí ustedes pueden encontrarlo también tenemos la posición óptima en la que se desarrolla cada jugador por ejemplo este es su base es mediocampista de ataque puedes colocar al cuadro en la posición que tú quieras pero si yo por ejemplo coloco este su base en la delantera sus parámetros van a bajar a la mitad entonces por ejemplo aquí está este regate 5900 casi 6000 se iría a los 2900 y cacho bajaría la mitad entonces es recomendable ponerlos en la posición óptima vale el límite de evolución que son estas estrellas él pudo ser jugador normal jugador raro súper raro súper súper raro y ultra raro que es en lo que actualmente está por supuesto este jugador a nosotros ya nos llega muy evolucionado pero hay jugadores que por ejemplo tienen todo este camino libre pueden este son muy raros pero si hay jugadores que desde r pueden subir hasta ur quizás más jugadores en el futuro y quizás el incremento de una nueva estrella para jugadores en algún futuro en este caso aquí ya tiene todas sus estrellas ya llegó al límite de su evolución ya no puede evolucionar más de ultra raro quizás por ahí llegan en un futuro como en todos los tipos de juego parecidos a estos la rareza legendaria que serían los lr quizás en un futuro tenemos la energía y la estamina que como ustedes saben pues se utiliza para efectuar cualquier acción dentro del juego si yo mando por ejemplo un pase se gastan por ahí 60 energía no si yo ejecutan las técnicas especiales pues consumo muchísima más energía pero también tengo más cosas más posibilidades de salir con éxito y bueno en la guía yo incluí también estos valores en verde para referirme a el mejor parámetro de este jugador en este caso este subasa lo mejor que hace es el remate si ustedes se fijan de entre todos los números que aquí el remate es lo mejor y el peor parámetro yo lo indico aquí con este amarillo naranja esto es lo peor en lo que se desenvuelve esta versión también tenemos este otro apartado yo les pongo está este subrayado está encasillado con esta estrella es su mejor parámetro de entre todas sus versiones o sea de entre todos los subasas que hay él es el más rápido y el que más potencia tiene hoy hay subasas que tienen más regate más este remate más pase etcétera ustedes encuentran con esto el mejor parámetro entre todas las versiones tenemos las habilidades de apoyo que tú puedes poner hasta un máximo de tres por equipo y éstas te van a ayudar a subir parámetros en específico ahorita por ejemplo está muy de moda este subirle los parámetros a ciertas afinidades por ejemplo si este subasa pudiera subir por ejemplo la evolución de los guerreros azules de fuerza sube todos los parámetros 10% sólo a jugadores cuya afinidad sean de fuerza pero también lo hay para la destreza para la agilidad si es europeo si es japonés y es de cierta edad hay por ahí bastante maleabilidad por cierto cuando tú designas capitán por ejemplo si yo designar a capitán de mi equipo a este jugador no va a aplicar a menos que yo lo ponga como habilidad de equipo de las tres disponibles no va a aplicar este 10% este 10% sólo aplica cuando un amigo te elige como soporte en un partido o cuando tú entras allí a jugar con la federación en partidos compartidos y este es tu capitán por ejemplo esta es la habilidad que tú les vas prestando tenemos las técnicas especiales que bueno aquí tenemos indicada la rareza de la técnica por ejemplo tiene el tiro mellezo dorado la rareza de su técnica es ese la técnica ese es la más poderosa después le sigue la técnica a y después la ve y luego la se son así en ese rango como están organizadas las técnicas el nivel de la técnica que tú la puedes subir sacrificando otro jugador que tenga una técnica igual para subirle el nivel o puedes utilizar los famosos balones negros para ir subiendo las técnicas también tenemos el momento que el momento es digamos que la fuerza que tiene la técnica para incrementar su efectividad se multiplica por el valor del parámetro aplicado ahorita les va a decir a qué se refiere eso y se divide entre 100 vale y la energía requerida por ejemplo el tiro este mellizo dorado pues requiere muchísima energía 450 casi te andas gastando ahí la mitad de tu energía y por último las habilidades pasivas que se activan bajo circunstancias fijas por ejemplo este cuando se enfrenta a jugadores que no son japoneses se activa su técnica pasiva ya dentro del juego por otra parte los parámetros aplicados son las diferentes fórmulas que a mí no me gustan mucho pero tanto que me lo han pedido ustedes que pues ya decidí ponerlo aquí como en esta especie de tutorial antes de empezar cosas que debes de saber cómo se calculan por ejemplo el blocaje sale vamos a ver el blocaje se calcula de la siguiente forma voy a tomar el blocaje de mi portero y a eso le voy a sumar la potencia más la potencia más la técnica vale la potencia más la técnica y eso lo voy a dividir entre 4 fíjense vamos a hacerlo práctico vámonos a un portero vámonos con genzo wakabayashi vamos a verlo aquí vale voy a sacar aquí mi multiplicador y me decía blocaje hay ocho mil setecientos cuarenta y tres más yo voy a sumarle la potencia más la técnica la potencia en este caso de seis mil dos más la técnica siete mil ochenta y siete siete mil ochenta y siete vale y eso lo voy a dividir entre cuatro este número sería lo más cercano a lo que tendría mi portero en un partido de blocaje vale vámonos de nuevo al índice vámonos de nuevo aquí al tutorial entonces de esa manera yo voy a calcular mi blocaje así voy a calcular el puño también mi remate, mi pase, mi regate, el bloqueo, la intercepción y la entrada de repente nos hacen la pregunta en la superación de los límites vamos a suponer que yo tengo el genzo rojo al nuevo genzo samurai rojo y que yo no sé qué parámetros del límite romperle pues bueno vean aquí está muy claro yo le voy a subir el blocaje, la potencia y la técnica de esa manera va a beneficiarse mucho su blocaje vamos a suponer que por ejemplo este es su base, miren tiene remate, tiene regate y tiene barrida entonces el remate yo voy a subirle el remate y la potencia para optimizarlo también tiene un regate el regate podría subirle el regate y la rapidez para potenciar muchísimo su regate y la barrida o la entrada la entrada y la rapidez yo les doy un tip por ejemplo vean aquí se repite la rapidez y aquí se repite la rapidez entonces yo podría romperle el límite del regate de la entrada y de la rapidez se los subo los 25 bloques que me permite y a lo mejor le subo el remate ya no podría subirle la potencia porque ya me habría acabado mis bloques pero de esta forma beneficie el regate la entrada la rapidez que afecta dos valores y a lo mejor el remate pude subirlo a la mitad y la mitad la potencia ese es un tip que yo les puedo dar para aplicar los parámetros de mejor forma y que ustedes pues tengan ciertas ventajas durante sus partidos ahora fíjense aquí el buen Dios Urabe nos explica por si a ustedes se les olvide esta explicación como hacerlo vale y otra cosa que también nos preguntan para que sirve el momentum de las técnicas bueno yo les decía hace ratito las técnicas especiales se calculan multiplicando el momentum por el parámetro aplicado del tipo de técnica y se divide entre 100 vámonos de nuevo al genzo vámonos de nuevo al genzo para que vean como lo aplicaríamos fíjense vamos a sacar la fórmula 8.743 más paréntesis 6.002 que es la potencia más la técnica que es 7.087 vale eso lo cerramos y eso lo dividimos entre 4 ahí está acercado a lo que nosotros tendríamos en el juego 2015 ahora eso yo lo voy a multiplicar por el momentum en este caso el momentum del perfecto blocaje vamos a poner que yo lo hubiera subido a nivel 99 multiplico aquí por 510 que sería su momentum en ese momento y lo divido entre 100 vale vamos a poner que yo tuviera este blocaje esta potencia esta técnica todo entrenado al máximo nivel 99 o aquí el número que ustedes tengan en su técnica y lo dividen entre 100 ese blocaje más o menos tendría un 25.431 ya aplicado en el juego obviamente pues que tan efectivo resulte va a variar muchísimo dependiendo de pues el ángulo en el que la hayan disparado dependiendo de la distancia a la que la hayan disparado del tipo de afinidad que sea la persona que te está rematando etc hay todavía muchos factores que no sabemos incluso por ejemplo los críticos no tenemos certeza de cuánto porcentaje sube una técnica un disparo un remate lo que sea el tipo de críticos si es plateado dorado iridicente pero bueno yo creo que eso es lo bonito de este juego que no todo es calculable a pesar de que bueno yo estoy aquí cediendo mi brazo y les estoy dando aquí las fórmulas que ya son conocidas estas fórmulas yo no las inventé ni nada pero mucha gente me la pide en la guía bueno espero que les sirva sobre todo a la gente nueva este video es mucho para gente nueva para gente que a lo mejor no está nueva pero ha jugado así como medio a ciegas de repente y esto les va a servir bastante ¿qué otra cosa nueva trae la guía? pues bueno ustedes antes tenían aquí un botón para ir a los tops yo les puse esta barra nueva para irme directo a los tops de cada una de las categorías por ejemplo si yo digo quiero ver los mejores delanteros aquí está los mejores delanteros ah no pues si está está padre ¿no? los mejores porteros ¿no? los mejores defensores mediocampistas defensores mediocampistas de ataque o por ejemplo ah vamos a ver los mejores rematadores aquí están los mejores rematadores aplicando a la fórmula los mejores rematadores potentes ahí aplico la fórmula hice una redimensión de estos tops aplicando la fórmula ustedes a lo mejor encuentran cambios ahí muy pequeñitos en la guía porque por ejemplo acuérdense para el remate yo voy a sumar el remate más la potencia sobre dos entonces por ejemplo aquí fíjense el top de los rematadores el remate más la potencia sobre dos ¿vale? obtengo este número este número que ustedes tienen aquí estos ya yo les estoy facilitando aquí ponerles los números ajá por ejemplo los pasadores técnicos es el pase más la técnica sobre dos ¿vale? y ustedes aquí tienen los resultados entonces el nuevo índice y las nuevas las nuevas adecuaciones con base en las fórmulas pues les van a ayudar ahí a tomar mejores decisiones ¿no? por ejemplo a mí me sorprende mucho ver este Jito aquí pero vean está muy cerca de jugadores que son muy muy top ¿vale? y algo que le hacía también falta a la guía el top de los porteros yo lo había estado poniendo así la verdad es que por hate no me había atrevido a sacar a este Gino fíjense mis demás tops incluyen 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores el top de los porteros son 3, 6, 8 jugadores porque no me atreví a sacar a estos dos porque son muy buenos por sus pasivas por lo que ustedes quieran bueno por ahí alguien en los comentarios nos hizo la la sugerencia yo ya lo había pensado nada más que no había tenido el tiempo y tenemos el top de los mejores porteros por blocaje vean aquí estamos ya aplicando la complicada fórmula esta esto de aquí ya yo se los estoy dando aquí ya digerido en estos tops ¿vale? este número fue el que vimos hace ratito ¿se acuerdan? bueno pues aquí están los tops de porteros por blocaje ¿vale? a pesar de que este Ken Wakashimazu por ejemplo es el mejor portero por suma de parámetros pues vean como portero de blocaje ya se queda ahí muy muy bajito en el top de porteros de blocaje tenemos a Genzo a Müller este Gencito tenemos aquí a estas versiones y por supuesto si hay un top de mejores porteros de blocaje pues también hay un top de los mejores porteros de puño vean el mejor portero supuestamente pasa aquí a desplazarse a varios lugares cuando encontramos estos jugadores incluso por aquí se vuelve a colar en el top el buen Hans Dolman que pues sin duda tiene muy buen puño pero su potencia baja vean aquí vemos el número no es tan bueno y Ken Wakashimazu de agilidad pues sigue siendo muy bueno posiblemente en un par de días de que ustedes vean este video si no es que nos trolean en la madrugada o algo así después de que yo publique esto pues todavía nos falta ver un nuevo Salinas de Brasil del Mundial 2018 y también nos falta ver un nuevo Gino entonces muy seguramente estos tops se modifiquen al instante casi casi no hay problema yo voy a mantener cada domingo cada domingo si es que no me pasa nada actualizada esta información bueno chicos que les parecieron las nuevas adiciones a la guía cada vez está más completa con este nuevo índice para ir a los tops con las explicaciones de algunas cosas que a lo mejor varios de ustedes no tienen muy claras con las fórmulas ya aquí en la guía y pues bueno yo espero que les sea de mucha utilidad lo único que les pido es pues que le den ahí al link oficial que yo les proporciono disfruten la nueva guía próximamente seguramente más adiciones por ahí queremos poner qué tipo de jugador es si es de Dreamfest si es de Raid si ya no se puede obtener con el tiempo vamos a ir ahí haciendo nuevas adiciones bueno si a ustedes les gusta el trabajo que yo hago y quieren hacer una donación por ahí las semanas pasadas mucha gente empezó a valorar mucho este documento me hicieron varias donaciones ahí entonces pueden hacerlo ahí están viendo en pantalla a través de una donación única en Paypal.me entonces pueden donar desde un dólar un euro el tipo de moneda que ustedes tengan se convierte esa es la conversión ahí al tipo de moneda que yo uso o se pueden volver mis Patreon ¿qué es eso? pues es como volverse mi patrón vale y ustedes dicen no pues yo le dono un dólar cinco, diez, quince al mes lo que ustedes quieran y pues también obtienen beneficios exclusivos por ejemplo yo a mis Patreon les regalo unos papel tapiz ahí para la computadora para su smartphone les estoy compartiendo información por adelantado les pido opinión ahí sobre qué les gustaría ver en un futuro y pues en general se vuelve en parte más cercana de mi proyecto que es HoshispotBG un canal que no solo habla de Captain Tsubasa sino que tiene más contenidos Captain Tsubasa es lo estelar por supuesto pero hay más contenidos y ustedes también pueden pedirme otro tipo de contenidos bueno chicos gracias a los Patreon que ya nos apoyan muchas gracias a todos ustedes y no se olviden de darle me gusta compartirlo por ahí también activar la campanita para que les avise cada que hay un video nuevo también los directos esta semana vamos a tener dos directos para jugar con suscriptores disculpen que no había abierto muchos pero había estado en semanas de mucho trabajo ahorita pues ya voy a estar un poquito más relajado vamos a poder hacer más directos más contenidos y estoy muy seguro de que a ustedes les van a gustar las cosas que vienen en el canal entonces no se olviden de darle a la campanita para que les avise y ya para despedirme quería mostrarles unos dibujos que me hicieron llegar uno de ustedes lo están viendo ahí en pantalla de la Federación de Azteca CFC que me han hecho hay muchos tributos de verdad que cuánto cariño hay de la gente está muy bonito ahí el dibujo que me hicieron ahí con la playera de la selección mexicana que es del país del que yo soy y también vemos estos otros dibujitos de Lenin que ya nos había mandado por ahí hace unos dos meses unos dibujos muy bonitos pues vean estos dibujos de Neymar este otro dibujito de Juan Díaz están muy bonitos se ve que domina ahí la técnica del pastel pues muchas gracias por mandarnos tus dibujos si ustedes quieren mandarnos dibujos este otro tipo de cosas mándenlos con mucho gusto nosotros los publicamos y de verdad que no saben que cuánto cariño le tengo yo a la gente ya por último para despedirme una disculpa por no haber podido ganar el torneo del poder la verdad es que se genera mucha controversia yo les pido a mis suscriptores a la gente que me apoya que no se metan tanto en el rollo perdimos bien dimos lo que podíamos llevaba mala estrategia yo pero no había forma de saber contra qué equipo me enfrentaba porque Poquexer nunca nos mostró esta alineación entonces yo me basé en la alineación anterior error mío porque debí de haber ido a lo mejor con lo más fuerte que tenía pero por tratar de ir con ventaja pues ahora sí que como dicen en mi país nos salió el tiro por la culata y pues tuvimos ahí desventaja no se preocupen ya vendrán nuevas oportunidades nuevas revanchas y demás por todo muchas gracias por habernos apoyado a partir de que yo publico este video para agradecerle a toda la gente que me estuvo apoyando les libero este papel tapiz que ustedes están viendo en pantalla es de Kojiro Hyuga lo voy a publicar ahí en mi página de Facebook y ustedes pueden descargarlo ponerlo en su smartphone y es para agradecerle a toda la gente que me estuvo apoyando muchas gracias y nos vemos hasta la próxima chicos cuídense y no dejen de seguir todos mis contenidos bye 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 Gracias por ver el video.